de inmunizaciones, el licenciado Fabio Muñoz. Licenciado querido, ¿cómo está? Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, muy buenas tardes, Raúl. Muy bien. ¿Cómo anda usted? Bien, mucho trabajo me imagino, ¿no? Por estas horas. Excelente, sí, bastante, pero bueno, o sea, nada es malo cuando se ven los frutos. Seguro, seguro. Bueno, ¿cómo andamos con el tema de la vacunación COVID, licenciado? Bien, ahí va, vamos tratando de avanzar, hay grupos de etarios, en los cuales se ha quedado un poco más, pero tratamos y vemos qué estrategia utilizar específicamente para poder seguir avanzando con respecto a eso. ¿De qué grupos etarios estamos hablando? Estamos de 3 a 11, y de 12 a 17 serían los que en cierta forma van un poco más lento y el faltante que hay para poder completar, para poder iniciar el esquema, y son 28 mil aproximadamente, entre 27 y 28 mil en los chicos de 3 a 11, y sobre 12 mil aproximadamente de 12 a 17. Y bueno, y de esos 28 mil, ¿cuántos niños aproximadamente se han vacunado? Eso, por eso mismo, esos serían los que estarían faltando para iniciar esquema. Aún. Bien, bien, bien. O sea que andamos realmente lento en este grupo etario. ¿Cómo disculpen? Digo, andamos, andamos un poco lento en este grupo etario, digo, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, el el grupo etario este está avanzando en forma muy lenta y bueno, estamos viendo qué estrategia puede utilizar, igual que se ha implementado de poder vacunar en otros horarios, incluso el fin de semana, lo que sería hasta las veinticuatro, hasta la hora veinticuatro, para poder extender y ver si podemos llegar a esa población, más que nada para que puedan iniciar un esquema de vacunación, aunque sea con una primer dosis, para luego recibir la segunda, antes que comiencen las clases. Bien. ¿Cómo ha sido la experiencia de la vacunación hasta las doce de la noche del último fin de semana? Bien, la verdad que ha sido muy bueno, ha sido concurrido, es algo que, bueno, después de toda la logística que en realidad se hace en forma constante para mantener los centros vacunatorios abiertos y que el personal le pone todas las pilas para poder seguir avanzando con respecto a esto, la verdad que ha sido muy bueno porque las personas han asistido y ha habido adherencia ante estos horarios que hemos puesto y el fin de semana, que eso la verdad que a uno lo llena, lo llena y sobre todo el personal que está remándola todos los días y viendo qué puede hacer para poder mejorar y llegar a más población. O sea que en virtud de la concurrencia de la gente se ha llevado a pensar que es un buen horario, licenciado. Sí, sí, la verdad que ha habido muy bueno, muy buena adherencia y bueno, por eso, por lo tanto, sigue el carnaval de las vacunas que se ha rotulado con ese nombre y este fin de semana también va a estar también en esos horarios manejándose en distintos puntos de la provincia. Bien, bien. ¿No se tiene programado dónde se va a estar este fin de semana? En este momento no tengo específicamente los papeles, o sea, los puntos donde van a estar, pero van a ser informados por los medios oficiales directamente para ministeriales y bueno, y los medios de comunicación para poder informar a la gente y poder estar preparados para asistir en los distintos lugares. Claro, no importa, pero de todas maneras es bueno pensar y es bueno informar que esta metodología que ha sido realmente muy aceptada y muy aceptada por parte de la población va a seguir. Ahora, ¿cómo andamos con el tema de ingreso escolar? Estamos con el ingreso escolar tratando de repuntar en todos los centros vacunatorios, va avanzando, hay muchos chicos que se van arrimando para aplicarse el ingreso escolar, las vacunas de ingreso escolar, y está bueno eso, como también cabe resaltar, de que no solamente están los centros vacunatorios COVID, sino también pueden ir por cualquier sala de atención primaria, o sea, cualquier salita que esté cercana a su domicilio pueden asistir para poder recibir esa vacuna, ya sea cualquier vacuna de calendario que le esté faltando a estos chicos. Claro, porque cuando hablamos de ingreso escolar, ¿de qué vacuna estamos hablando específicamente? Estamos hablando de la vacuna que se aplica, la DPT celular, la triple viral, y ahora la varicela que es una nueva dosis, la segunda dosis de refuerzo que se ha empezado a implementar a partir de este año. Bien, y la gente va por el ingreso escolar, o generalmente va a completar esquemas de otro tipo de vacunas. No, sí, van a completar otro esquema de vacunas, van, como tenemos a disposición en los centros vacunatorios, todas las vacunas de de calendario. Sí. También van y se aplican otras vacunas, ya sean adultos, niños, adolescentes, todos los chicos van y se aplican, todas las personas van y se aplican en esta, además de la vacuna de calendario. Bueno, es bueno. Perdón, de COVID. Es bueno recordar, licenciado, para todos los amigos televidentes, los papás, que no dejen de pasar esta esta oportunidad de completar los esquemas de vacunación y de colocarle a los niños las vacunas que no tengan o que estén faltante en el calendario, digo, porque es importante siempre que el niño tenga todo su esquema completo. Exactamente, es muy importante que no solo tenga la vacuna de COVID, que bueno, esa complementa para poder reforzar, se puede decir, la defensa ante contraer el virus, pero también las vacunas de calendario son de muy importante, tiene mucha importancia de poder recibirlas. Bien, bien. Además que son obligatorias. Seguro. Además de eso. Seguro, seguro, seguro. Bueno, muy bien, licenciado, ya para ir terminando, entonces, habíamos hablado que la vacuna del COVID estamos en las edades más bajas, realmente con un porcentaje de vacunación escaso. Entonces, aprovechamos la oportunidad para recomendar a todos esos jóvenes, fundamentalmente, que tienen que vacunarse. Tal cual, tal cual, tratar de concientizar a los papás, porque bueno, ya que son menores, tratar de concientizar a los papás y decirles que que es por el bien de sus hijos, con respecto a la aplicación de esta vacuna y poder cubrirlo ante las posibles adversidades o variantes que pueden haber en un futuro, que bueno, la verdad que esto hemos descubierto que es incierto y dinámica esta pandemia. ¿Qué es lo que más se pone en estos momentos? ¿Primera, segunda dosis o refuerzo? Y la verdad que la dosis de refuerzo no está siendo, o sea, hemos llegado sobre las doscientas mil personas, pero hay muchas más personas que están habilitadas a aplicarse. Estamos en lo que sería enero y febrero, se ha destinado específicamente a aplicar dosis de refuerzo. Más que nada. Y sí, están asistiendo. Hoy en día se está colocando más dosis de refuerzo que primera y segunda. Perfecto, perfecto. Muchas gracias licenciado, ha sido realmente muy amable. No, no.